Si ya sabes lo que es bañarte con jabón chiquito, si te echaste un rapidín en el bocho y si has estado en lugares prohibidos en busca de experimentar, supérate, llegas a ser un guerrero del colchón. Aquí te vamos a dar toda la información. Escucha La Orgasmería de Barrio con arroba tulipangordito y la banda de Sexpert. Estamos hablando del orgasmo, precisamente el tema principal de este podcast. Y decíamos, bueno, recomendaciones, una recomendación rápida que me quiere dar Gigi. Mensajes, mensajes, utilizar los mensajes. El texto siempre prende. Y audios. Y los audios. Y fotos. Hay fotos. Y videollamadas. Y videollamadas. Con responsabilidad. Y fotos, imágenes con responsabilidad. No, hay quien más consensuadas. Cosensuadas con sensuadas. Pero esas cosas siempre van a aprender. Siempre van a poner ahí a tono lo que queremos, a donde queremos llegar, ¿no? ¿Tú alguna, mi querida Charo? Bueno, para que tengas un buen orgasmo, primero tienes que ser saludablemente, o sea, estar bien contigo misma, en muchos sentidos. Ay, no. No me pongas ese, o sea, no. No, no, pero... Ser buena cristiana. No, 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 no. No chupar en el podcast. No, puedes chupar en lo que quieras, pero cuida tu salud, o sea... Nadie me va a prohibir chupar. A mí tampoco. Pero cuídate a ti misma. Ok. Ser responsable con tu cuerpo. Eso está claro. Como con tu imagen, también ser responsable con tu cuerpo y ser responsable con lo que quieres y no quieres. Órale. Y eso está súper genial para que puedas tener un súper orgasmo. Ok. Conoce tu cuerpo también, ¿no? O sea, si no tienes... Si no te la has visto, te la presento. Ah, Pejito. Pejito. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Por eso te digo... Ya llevas varios kilómetros y ni te había visto, ¿no? Yo tengo los mejores orgasmos solas porque yo exploro mi cuerpo y sé lo que me gusta. ¿Alguna recomendación tú adicional, mi querida? No, soy fan de los juguetes sexuales. Ah, de planos. ¿Cuál recomiendas más? Aunado al tema de que uno solita se puede hacer miles de orgasmos, tenemos el lildo, tenemos lenguas, tenemos texturas, hay muchas variantes. Ahora ya hay el succionador. El succionador. El succionador de quitoris. El satisfayer. El satisfayer también. A ver si me lo regalan para Navidad. Vamos a ponerle nuestra wish list. Oye, y por Bluetooth puedes hacerla a larga distancia. Alguien más puede meterle velocidad. Estos vibradores que te vas al súper y te lo están controlando desde el centro. Está chingado, ¿eh? Desde el centro. Jumbres sexuales. Te dispara unas opciones en el centro, ¿no? Casi, casi. Qué guarro, qué guarro comentario, pero pues es que así es. Así habla el barrio. No es largas medias, no es largas medias, no es largas medias del barrio. Así es como va. Oigan, pero ahora sí que hilando este tema yo, metiendo para sacar, ahora sí que metiendo para sacar, también se vale explorar otras ondas, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor yo me vivo heterosexual, pero sí he tenido mis experiencias del tercer tipo. Ay, güey. Con extraterrestre. No, 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 este tema viene después. Vamos a traer un especialista que va a hablar de las abducciones sexosas. Sí, sí lo vamos a tener por acá. Pero yo hablo de cosas más terrenales, ¿no? O sea, que a lo mejor ya te viste con una compañera y dices, ah, chinga, pues, sí me la quieren, ¿no? Sí, sí, sí me la tienen. Me la daba, ¿no? Me la daba, me la daba, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, Charo? Dime la neta. Pero, ¿qué quieres saber? O sea, si son mejores los orgasmos con mujeres o con hombres. A ver, ajá, a ver. Cuéntanos. No, cuenta. ¿Con quién ha sido tu mejor orgasmo? ¿Con un hombre o con una mujer? Te voy a decir, honestamente, mi mejor orgasmo ha sido con una mujer y porque eso implicó sentimientos. En primer lugar, estaba muy enamorada de ella, cosa que no ha ocurrido con los hombres con los que me he acostado. Ok. La otra es que yo pienso, sinceramente, que independientemente de eso, es el momento, es la persona y el momento en que estás viviendo. Sí, sí. Es ahí. Entonces, no te puedo decir si ha sido mejor con una mujer o con un hombre. No, ya dijiste que con una mujer. Bueno, pero fue porque hubo sentimientos y fue toda una experiencia, fue toda una historia muy padre y fue todo. Que puedes vivir con un maraón también, ¿no? También, si llegara el momento, lo podría vivir. Pero, ¿tú te declaras abiertamente bisexual, mi querida Charo? Sí, totalmente. Lo he sido desde niña. ¿Desde niña? O sea, ¿tú te...? Desde prácticamente que tenía uso de razón. Así como el sol de Coacalco, que tú pisas parejo, pisas plano, pisas de todo, ¿no? Sí. O sea, no es algo que te digas o de repente a la mañana siguiente eres vi, no. Lo eres desde siempre. Desde que te gusta la maestra de la escuela o te gusta la amiguita o te gusta el amiguito. O te gusta el maestro. Entonces... Pero tú te diste chance porque también hay otras personas, ¿verdad? No quiero decir que aquí en esta mesa. Que pues se pueden limitar, ¿no? Dicen, ay, no. Sí me gustan sus ojos, pero no me quiero... O sea, ¿qué van a decir? O no me quiero aventar o lo que sea, ¿no? Bueno, tú te diste chance, tú dijiste, chinguesú, yo me meto, yo quiero probar, quiero experimentar. Sí. Bueno, aunado al hecho de que yo comencé muy tarde mi vida sexual, también comencé muy tarde a relacionarme con otras personas de ambos sexos en ese sentido. Ok. Entonces, sí, me di al chance porque esta es la única oportunidad que tienes de experimentar. experimentar cosas nuevas y experimentarte a ti misma a través de los otros. Oye, pero no es que entonces andes confundida porque... Sí, digamos que las nuevas generaciones andan diciendo, ay, yo ya soy bisexual. Oye, chamaquita, tienes 13, chamaco, tienes 13, tienes 12, tienes 11, y ya dices que eres bisexual. O sea, no es una moda. No. Sí es una decisión. Es una decisión y es una forma de ser. Lo eres desde niño. Desde niño te das cuenta qué te gusta y qué no te gusta. Es los chicos que son homosexuales. Es, sabes desde, prácticamente desde que tienes uso de razón, que te gustan las personas del mismo sexo. Es como las personas que son heterosexuales. Cuando llega ese momento en que te empiezan a gustar los niños y las niñas, o los niños y los niños. O sea, te empiezan a gustar. Sabes que te gustan. O sea, sabes. Te causa extrañeza, sí. Pero eso depende de tu forma de cómo lo has vivido. O sea, depende de la apertura que hay en tu entorno. Pero tú ya dijiste que tuviste una iniciación tardía. Sí. ¿Por qué? Si tenías tantas opciones. O sea, a ver. Yo siempre he dicho, los que se la pasan bomba en este mundo son los bisexuales. Porque no tienen pedos. Agarran de tocho, morocho. Tienen así. Tienen un abanico de posibilidades. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es que ese es otro de los grandes mitos. Es que porque te gustan hombres y mujeres, te gustan todos los hombres y todas las mujeres. Y no es así. Te gustan determinadas mujeres y te gustan determinados hombres. Es como los... Pero eso se duplica el menú, ¿no? Se duplica, sí. Pero la cuestión es de que es la persona. Te fijas en la persona. Ah. Es el sector es más bien pansexual, mana. O sea, eso de la... Romántica. Romántica. Sí, es romántica. Bueno, para enamorarme, sí. Para tener sexo. Pero el mejor sexo fue enamorada. Entonces, nada. Romántica. Romántica. Sí, o sea... ¿Y cómo te conquistan? O sea, ¿qué tiene que pasar para que te... Ahora sí que para echarme a una vi, ¿qué tiene que suceder? En tu caso, querida Charo. Bueno, conocerme como persona, en primer lugar. Pero si quieres nada más tener sexo, pues nada, háblame derecho. Dices. Anda. Me gustas. Va. Nos echamos un brinco. Va. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ay, porque no. Así. Ve que me perdí. Así. Así me... Así me... Nos vamos saliendo. Nos vamos saliendo. Así me pasó una vez. O sea, llegó alguien, nos gustamos, nos atraímos, y me dijo, quiero estar contigo. Y dije, va, sin ningún tipo de compromiso, sin nada. Pero primero te gustó, obviamente, tampoco es de que... Tampoco le voy a decir si a cualquiera. Esa es la gracia sexual que había ahí, las dos. Vamos a quitarnos las ganas y ya, tantas. Qué chingón, qué chingón. Tú lo dices así con mucha fuerza, mi querida Gigi, ¿eh? Con mucha... Pero ¿por qué no? Conocimiento de causa. ¿Tú también te has aventado en brincos de eso? No. De ese índole, no. No. O sea, tú sí sabías. No, yo sí soy hetero. Hetero. Sí. Papaya ni en champú. No. Papaya ni en champú. No. ¿No? Ok, pero es interesante, ¿no? O sea... Claro. Tener claridad en el tema. Ahora bien, yo te voy a contar mi experiencia. O sea, ha habido momentos en que digo, órale, va. Va. Me la rifo. Digo, va. Si me late, le entro. Pero no es algo que me diga, ah, te gustan más las mujeres o tienes la posibilidad, como dices tú, el abanico o el menú doble. No, 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 ahí sí no. Digamos que ha sido experimentar un poco, ¿no? Antojo. Antojo experimentar la oportunidad, la situación, se ha dado, se ha prestado y ha sucedido. Yo dije, por aquí, pues, órale, ya, total. Pero no es un estilo de vida o es una decisión o es algo consciente, ¿no? Que también se da. ¿Tú qué opinas? Tú estás muy callada. ¿Qué se me hace que también a ti la papaya te hace ojitos? No. Mi querida vida. No, no, no. Soy fiel totalmente y me encanta la reata. O sea, no, no hay manera. Yo soy afante de los kilómetros y como, no, 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 macana dependiente. Macana dependiente. Hay que hacer eso, ¿no? Esa es una de los macana dependientes. ¿Sabes qué? Sí creo que una mujer, al conocer perfectamente de dónde viene el punto G, el orgasmo, ta, 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 puede que sí haya como más facilidad del orgasmo, ¿no? Pero que me llame la atención, no, no, la verdad es que no. O sea, sí puedo decirte, ay, qué bonita mujer, qué guapa. Pero si te han tirado la onda y has dicho, hasta aquí. Sí, sí, no, no, es que no. I'm sorry for you. Macano dependiente. Macano. Dependiente. Cien por ciento, sí, 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 la verdad. Dale, está chido. Está chido. ¿Te importa? Sí. Se limpia la baba. No la vieron. No la vieron, pero... Oye, pues está chingón eso, está chido. Insisto, vuelvo y repito, los bisexuales se la pasan a toda madre en este mundo. Sinceramente. Seguramente, sí. Sinceramente, ¿no? No andan pensando. No se limitan. No se limitan. Hay oportunidades, hay más oportunidades. El doble de oportunidades. No tan así, o sea... No tan así. Es que puedes decir que sí es el doble de oportunidades, pero no. No. No, o sea, curiosamente, nosotros somos los más incomprendidos. Eso. Porque los heterosexuales no entienden por qué puedes acostarte en mi casa con una mujer y los homosexuales no entienden por qué te puedes acostar con un hombre, o sea, no puede, o sea, no lo entienden. ¿Por qué prefieres? ¿Por qué tienes esa necesidad de acostarse con uno con otro? No, es que no es necesidad. Es que es la persona que llega y te gusta, que no te importa de qué sexo es. Claro. Si no, por lo que es. Por lo que es. Está chingón, eh. Eso está muy chingón, eh. Sí, o sea, no te fijas. Si tiene bigote, o si tiene pene, o tiene vagina, o sea, no te fijas. Es la persona. Chingón, eh. Chingón. Pues tómenlo ahí para sus notas de reflexión. Ya dejamos aquí varias tareas. Sí, ya, varias. Ya varias tareas. Si quieren interactuar aquí con nuestras invitadas, Charo, yo les paso donde anda la Charo, porque la bichita y Gigi, escriban en arroba tulipangordito en ex o Twitter y ahí las van, ahí nos vamos a poder contactar, ¿no? ¿Algún comentario final, mis queridas invitadas? Disfruten su sexualidad. Adelante. ¿Verdad? Sí, claro, al cien. Sin límites, el límite está en el cerebro. Eso. Cojan, cojan mucho. Cojan. Desiníbanse. Desiníbanse. O sea, a veces, creo que muchas veces las mujeres tenemos ese tema de, ay, es que me va a ver, es que no me gusta mi cuerpo, es que... Güey, creo que es lo último que se fijan los hombres, es si estás gordita, si estás chaparita, o sea, no. Me va a ver la pata. Sí, güey. Es ahí, chingadita. Desiníbanse, disfruten el momento, déjense llevar. Y no anden preguntando. Y no anden preguntando. ¿Te está gustando o no? Por ahí voy bien. Por ahí voy bien, ¿es ahí? ¿Es ahí? ¿Me equivoqué? En mi final, pero... Querida Amanda Orgasmera, nos vemos en el siguiente episodio, su tulipangordito al servicio de la comunidad. I've fallen in love, I've fallen in love, mother of the world. Este audio está hecho en Output Podcast.